Cuatro muertos es el saldo de dos fuertes accidentes en la carretera transísmica. Un matrimonio perdió la vida en el percance causado posiblemente por exceso de velocidad y cansancio. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 175, cerca del poblado de Givisía, en Matías Romero. El vehículo de color blanco en el que viajaban Marcelino y su esposa Asunción se salió del camino y cayó a una hondonada de 20 metros. No hubo sobrevivientes. Por 215, a la altura del paraje El Morrito, también en Matías Romero, chocaron de frente dos vehículos particulares. Fallecieron los conductores de esas dos unidades. Las autoridades investigan ambos accidentes. Con información de MBM Televisión.